El conjunto Siguri, sentimiento carolino por los estudiantes de la gran Udía Escolar San Carlos. Agradecemos siempre al profesor Roger Alata, quienes son los que activaron este conjunto de formos de arrozón, rodando a Fibera a FASA, concientes a nuestra institución educativa. Agradecer infinitamente también a toda la coordinación de cobre, y así mismo a los representantes de la FASA, por habernos apoyado a los estudiantes de FASA, concientes de FASA, concientes de FASA, concientes de la gran Udía Escolar San Carlos. Agradecemos siempre al profesor Roger Alata, concientes de FASA, concientes de FASA y concientes de la gran Udía Escolar San Carlos. En la Universidad de FASA, es el que va a montar. ¡Gracias! 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 de esta situación y hablaba de los pequeños y estudios de los pequeños de los pequeños de la indigencia hay que descubrir la pobre ¿qué me ha dicho? el centro de la indigencia es el trabajo de la indigencia y a la indigencia exclusiva fuerte, calma señores, por favor a este pequeños que al final serán los máximos representantes ahí tenemos un futuro congresista ahí tenemos un futuro alcalde ahí estamos porque la mayoría de los alcaldes son ex alumnos de la gran unidad colear de Santana la mayoría de los alcaldes son de la gran unidad colear de Santana se ven todos los granos de los alcaldes pero no es extraño no es novedad que el que ha ido el Estado que viene enfrentando cansando a su tierra como los picuris de Cajili el segundo grado en su sección profesora María Magdalena Tito Arreño una danza sin con un moreno danza costumbrista de nuestro antitrano peruano el segundo grado en el antitrano en el Perú que representa la lucha en el medio regional es una danza mestiza que exige los elementos autóctoma y cristiana con ustedes la danza sin pudreno a quien es o cosa brindarles un perro que es valioso mazo y los de hoy hombres de la gana esta lucha apelicando a la lucha sin morango seguidamente tenemos la lucha de el punto de pare con pacientes apelicando cuáles espadas la lucha con pedidos de la provincia de lanta departamento de cumo a cargo del parte de lucha de lucha de lucha del lucha de lucha de lucha lucha de lucha de lucha para que les amos de lucha y para los apelicando lucha de lucha de lucha 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!